Bienvenidos mis amigos, a este programa de noticias políticas, donde les traemos las últimas novedades sobre la situación en la frontera sur de nuestro país. Suscríbete y activa la campana. Como saben, el presidente Biden ha fracasado en su deber de proteger nuestra soberanía y nuestra seguridad frente a la gran cantidad de miles de migrantes ilegales que cruzan cada día sin control ni respeto por nuestras leyes. Los republicanos estamos luchando para que se restablezca el orden y la ley en la frontera, y para que se restituya el título 42, que permite expulsar a los extranjeros que ponen en riesgo nuestra sociedad. No vamos a permitir que el gobierno demócrata siga ignorando esta crisis humanitaria y de seguridad que ellos mismos han creado con sus políticas irresponsables y débiles. Queremos una frontera fuerte y segura, que defienda los intereses y los valores de los estadounidenses. Estamos con ustedes, y vamos a seguir trabajando para que se escuche nuestra voz en el Congreso y en todo el país. Gracias por su atención y su apoyo. Mis Patriotas. Entérate América. Los estados liderados por el Partido Republicano intensifican las tropas y las fuerzas del orden para ayudar a Texas a abordar los problemas fronterizos. Mientras Texas continúa lidiando con una crisis en curso en la frontera sur, ahora en su tercer año, los estados liderados por republicanos están intensificando el envío de tropas, fuerzas del orden y otros recursos para ayudar a asegurar la frontera sur. Esta semana amigos Patriotas, tanto Tennessee como Nebraska anunciaron que enviarían personal a la frontera, uniéndose así a Mississippi y Florida. Tennessee anunció el despliegue de 100 miembros de la Guardia Nacional, mientras que Nebraska anunció el despliegue de 10 policías estatales. Estados Unidos continúa enfrentando una crisis fronteriza sin precedentes que amenaza la seguridad de nuestra nación y la seguridad de los habitantes de Tennessee, dijo el miércoles el gobernador de Tennessee, Bill Lee, en un comunicado. Amigos, el gobierno federal les debe a los estadounidenses un plan para asegurar nuestro país y, mientras tanto, los estados continúan respondiendo a este importante llamado al servicio. Nuevamente autorizó a la Guardia Nacional de Tennessee a ayudar a asegurar la frontera sur, y felicito a estas tropas por proporcionar apoyo crítico. Nuestra nación tiene una amenaza grave y sin control tras la decisión del presidente Biden de poner fin al título 42, dijo el gobernador de Nebraska, Jim Phillan. Nebraska se compromete a utilizar todas las herramientas a su alcance para ayudar a detener la afluencia de inmigración ilegal en nuestra frontera sur. La inmigración ilegal daña la seguridad de nuestra nación, socava el estado de derecho y amenaza el bienestar de nuestro estado. Texas ha estado en la primera línea de la crisis desde que comenzó en los primeros meses de 2021. Si bien las causas son ampliamente debatidas, con los republicanos culpando a las políticas de la administración Biden y la administración culpando a los republicanos por no proporcionar financiamiento y reforma migratoria. Los números han sido enormes. Hubo más de 1,7 millones de encuentros con migrantes en el año fiscal 2021 y más de 2,3 millones en el año fiscal 2022. Hasta el momento, se han registrado más de 1,4 millones de encuentros con migrantes en el año fiscal 2023 hasta fines de abril, cuando aún quedan cinco meses del año fiscal. Texas ha aumentado los recursos a la frontera con la operación Mount Star, mientras que la administración Biden también ha promocionado sus propios recursos que ha enviado a la frontera, incluso en los puertos de entrada y poder de procesamiento adicional. Pero ahora los estados con gobernadores republicanos se están movilizando, particularmente porque terminó la orden de salud pública del título 42, que permitió la rápida remoción de migrantes en la frontera debido a la pandemia. El gobernador de Florida, Ron DeSandes, anunció la semana pasada que su estado estaba despegando recursos para ayudar a Texas. La oficina del gobernador dijo que Florida tiene más de 1,100 activos y recursos disponibles para ayudar, incluidos 101 miembros de la patrulla de caminos, 200 oficiales del Departamento de Cumplimiento de la Ley, 800 soldados de la Guardia Nacional, personal de manejo de emergencias, 17 drones no tripulados y 10 embarcaciones, incluidos botes de aire. Las comunidades de todo el país sienten los impactos de la crisis fronteriza de Biden y la abdicación del deber del gobierno federal socava la soberanía de nuestro país y el Estado de Derecho, dijo DeSantis en un comunicado. Bajo mi dirección, las agencias estatales, incluidas las fuerzas del orden y la Guardia Nacional de Florida, se están despegando en Texas, con activos que incluyen personal, barcos y aviones. Si bien Biden ignora la crisis que creó, Florida está lista para ayudar a Texas a responder a esta crisis. Él dijo. Mis amigos, el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Aladarras, escribió en respuesta, agradecemos el apoyo del Estado de Florida, ya que proporcionarán recursos policiales adicionales para ayudar a combatir la actividad delictiva e interceptar narcóticos mortales. Un día después, el gobernador de Mississippi, Ted Reeves, dijo que este Estado está movilizando tropas de la Guardia Nacional para ayudar a asegurar la frontera. Lo que sucede en la frontera no se queda allí. Las drogas son traficadas a todos los estados de la nación, incluido Mississippi, dijo Rehérez. Para mantener seguros a los habitantes de Mississippi y limitar el impacto de las fronteras abiertas de nuestra nación, el centésimo décimo segundo batallón de policía militar de la Guardia Nacional de Mississippi se ha movilizado y está apoyando a los oficiales y agentes de aduanas y protección fronteriza a lo largo de la frontera suroeste. La administración de Biden ha sido cautelosa con tales esfuerzos, y los funcionarios sugirieron recientemente que la medida de Florida tuvo motivaciones políticas. Se está llevando a cabo una coordinación sobresaliente a nivel local todos los días. Sin embargo, en ocasiones hemos visto que el gobernador de Santis y el gobernador de Texas, Cragaba, toman medidas que se están realizando realmente por razones puramente políticas y que no involucran el tipo de coordinación que realmente necesitamos ver en la frontera, dijo a los periodistas la semana pasada Blas Núñez Neto, funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Confiamos en nuestros hombres y mujeres en la línea del frente, capacidad para llevar a cabo sus operaciones fronterizas de manera segura, humana y segura. Y nuevamente hacemos un llamado a los gobernadores para asegurarse de que cualquier paso que tomen se realice en coordinación con nuestros personal federal, dijo. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Te agradezco por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia en donde les hemos informado sobre la realidad de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Les agradecemos su sintonía y su confianza, y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés. Recuerden mis amigos, que los republicanos estamos comprometidos con defender la libertad, la democracia y la prosperidad de los Estados Unidos de América, frente a las amenazas internas y externas que quieren socavar nuestros principios y nuestra constitución. No se dejen engañar por las mentiras y las falsas promesas de los demócratas, que solo buscan imponer su agenda radical y socialista. Juntos podemos hacer que América vuelva a ser grande. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Trump Presidente 2024